Igualito, idéntico a un top normal. Este sí es una receta del año, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo con una receta que no, 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 no lo van a creer. Es una receta extraordinaria que muchos de ustedes querían. Yo cuando me enteré de esta receta me quedé impresionada y es una maravilla porque aparte del sabor solo necesitamos un ingrediente y en un minuto está listo. Hoy les voy a compartir la receta de top que es pasta o pastel de arroz para preparar el topoqui. Hicimos muchísimos intentos, pruebas con varios ingredientes para conseguir el top y la vez pasada, como les comenté cuando preparamos con harina de arroz de 3 estrellas no conseguimos al 100 la textura que queríamos pero ya lo tenemos. Y el único problema para preparar el topoqui era top porque era un poco difícil de encontrar pero ya lo resolví. Bueno, alguien lo resolvió y yo solo estoy compartiendo la receta. Y cuando hice la prueba yo y Samuel nos quedamos con la boca abierta y hasta las niñas pensaron que era top de los que compré porque se ven literal igualitos. Como les dije en el inicio del video solo vamos a necesitar un ingrediente que es fácil de encontrar pero vamos a agregar unos ingredientes para variar. Vamos a rellenar con unos ingredientes. Vamos a empezar, ojos grandes porque de verdad en un minuto está listo. El único ingrediente que necesitamos es este. Papel o oblea de arroz. Este es el único que necesitamos. Para hacer el top. Para hacer el top. Impresionante. Se van a sorprender porque de verdad está demasiado fácil. Y más por el sabor. Más por el sabor. Samuel se quedó con boca abierta. Vamos a necesitar dos. Solo dos. ¿Para cuánto está? Es depende. Si lo cortan así chiquititos puede ser que salga más. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Lo que vamos a hacer es poner en agua fría. Vamos a remojar este papel. Es agua fría, no es tibia ni caliente. Fría. Quitamos el exceso de agua y ponemos en la tabla. Vamos a remojar el segundo. Igual en agua fría. Y lo ponemos encima de esta hoja. Este papel. Pegamos bien. Y así como está, vamos a esperar 30 segundos. Ya pasó 30 segundos. Lo que vamos a hacer es doblar este extremo así. Y vamos a enrollar. Desde el extremo enrollamos así. Poco a poco. Solo se dobla en la primera vez. Ajá. Solo dobla la primera vez. La primera parte. Y enrollamos así poco a poco. Pero hay que enrollar bien, 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 bien para que no tenga aire. Solo la primera parte es lo más difícil porque está como medio... Miquel, miquel. Resvaloso. Es medio resvaloso, sí. Pero ya con esto vamos enrollando con la palma de mano. Así, hasta el final. Y quedó listo el top. No lo van a creer. ¿Verdad? Es difícil creerlo, ¿no? Es muy difícil, muy difícil, pero... Hasta que lo prueben. Hasta que lo prueben. Es que está listo. ¿Sí o no qué? Menos de un minuto. Sí, este es el top. Este es el top. ¿Cómo es? Sí, solo es papel, pero... ¿Cómo es? ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? El top de verdad. Voy a cortar este extremo. Este es para tirar. Y lo cortamos así en diagonal. Se ve como un top. Para topo aquí. Sí, de lejos se ve. ¿De lejos sí se ve? Pero de cerca se ve la rarita. Sí, tiene sus capas. Pero así, así de sencillo. No sé quién inventó esto. No sé quién lo descubrió. 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 Pero este es un... No, no. Es que tienen que probar. De hecho, me gusta más esta textura que el top poqui. Que el top normal. Porque está demasiado chicloso. Muy, muy rico. Se hizo viral en Corea. Se hizo viral, sí. De este tamaño, con dos hojas, nos salió cuatro. Pero vamos a preparar más. Así es, ¿no? Así es. Y lo bueno de esto es que lo puedes preparar en el momento. No tienes que congelar, no tienes que guardar. Porque este ya ve que se guarda así, en medio ambiente. No hay que... Pero sí se puede guardar así, ya de hecho. No, no. Así... Sí, luego, luego consumimos para que no quede muy pegajoso. Entonces, vamos a remojar otra vez. Una. He visto que hay personas que se ponen tres hojas, tres obleas de arroz. Pero a mí se me hizo muy grueso y es un poco difícil para masticar. Entonces, a mí me gustó con dos. Pero es a su gusto. Si quieren uno más gordito, preparen con tres. Treinta segundos. Ya pasó treinta segundos y tiene la flexibilidad, la hoja. Y vamos a doblar este extremo. Solamente así. Y vamos a enrollar. Genial, ¿verdad? Y enrollamos. Así de fácil. Nada de amasar, ni microondas, nada. Ahora, así quedó listo. Ah, un minuto. Entonces, lo cortamos. Y ahorita voy a traer unos ingredientes para rellenar. Porque en Corea hay un top que tiene relleno de queso. Entonces, eso nos va a encantar. Y para preparar el soto, he visto que ponen salchicha adentro. Y enrolla con este papel. Entonces, se hace soto. Y ya tengo una hoja remojada y pasó treinta segundos. Ya tiene flexibilidad. Y este vamos a rellenar con salchicha. Este se pone solo uno. Solo uno, porque ingrediente principal es salchicha. Pero pueden poner dos o tres. Es a su gusto. Yo solo coloqué una para que sea como más delgadito. Enrollamos todo. Y solo es cortar esta parte, esta parte y ya. Como a mí me gusta que esté bien cerrado aquí, por eso di un espacio entre salchichas. Y aquí cerramos bien y corto el extremo. Qué sencillo. Y así tenemos el soto, que es brochetas de pastel de arroz con salchicha. Este no probamos todavía. No, este no probamos todavía. Pero yo estoy segura que va a estar rico. Riquísimo. Riquísimo. Con la salsa de soto. Así una brocheta. Ahora vamos a preparar uno con queso. Queso puede ser chihuahua, asadero, puede ser mozarella, lo que ustedes gusten. Y este sí lo vamos a colocar así en el extremo. Porque al freír puede ser que salga. Entonces vamos a doblar como un rollo primavera. Y este es top con queso. Este se ve como un dedo de queso, ¿no? Voy a seguir con todos los quesos. Y ahorita vemos preparando el top poquí, soto. Y también un kochi, una brocheta de este de queso. Ya tenemos todo listo. Hasta los ingredientes para preparar el top poquí. De aquí voy un poco más rápido. Porque ya tienen receta de top poquí y también el de soto. En la descripción les dejo los dos videos. Y también les dejo aquí arriba. Bueno, aquí. Voy un poco rápido. Agregamos salsa de soya. También el kuchuja. Jarabe de maíz. Azúcar. Y kuchukaru. El chile en polvo. Mezclamos un poquito y después vamos a agregar todas las verduras. También el pastel de pescado. Vamos a dejar unos 5 minutos a que disminuya el caldo y para que tenga el sabor, todo el sabor de la salsa dentro de los ingredientes. Música. Música. Ya tengo el topo aquí listo y todos los ingredientes para su top listo frito y también la salsa para disfrutar. Voy a poner en el palito de madera, pero si no le gustan lo pueden poner directo en la salsa y comer así. Y si no le gustan nada de picante, sin salsa. A mí en personal me gusta más con la salsa y creo que es el que da el sabor de soto. Vamos a poner uno por uno. Ya se siente lo crujiente por fuera, por el papel o por la oblea de arroz. Voy a poner uno de queso. Este sí está súper blandito. Queso, se ve, ¿verdad? Uy, el queso. También se puede freer solo la salchicha y poner uno así de esta. Ajá, también se puede poner uno de esta. Es una salchicha y un top. Una salchicha y un top. Pero así puedes disfrutar los dos juntos como tipo banderilla coreana. Queso y salchicha. Este sí es una receta del año, ¿no? Del año. Este sí es un invento del año. Así es. Este es mi favorito. También es brocheta de tokochi. Una brocheta de top, pero con queso. Pero está muy largo. Sí, está largo. ¿Así se come en Corea? ¿Sí? ¿Nunca has probado el tokochi? Que solo viene el toko con la salsa. Me sobró uno. Este lo voy a poner aquí. También se puede. Lo pongo y con salsita. Ponemos la salsa o mazán tratito cuando comemos porque ya comimos y queremos probar ya como hasta las 5 de la tarde. Ok. ¿Qué hacemos? Regresamos a las 5. Ok, entonces regresamos a las 5. Y vamos a comer a las 5, pero como nos dio un poco de hambre, estamos aquí para probar el rico tokochi. El toko hecho con obleas de arroz. Entonces hay que probar. Hay que probar, sí. Y antes. Vamos a probar. Valeria. Yesu nim, 감사합니다. Jóuna, desuza, 감사합니다. Yesu nim, 잘 먹겠습니다. Yesu nim, 우리 가족, 다들 다 지켜주세요. Yesu nim, 감사합니다. Yesu nim, 사랑합니다. Yesu nim,의 이름으로 기도드립니다. Amén. Antes de comer esta brocheta hay que poner un poco de salsa. Sí. Como es para Valeria, vamos a poner solo poquito. ¿Un poquito más? Atrás, ok. Así, nada más. Un poquito más. Révate mero. Sí. Maestra, me dijo maestra. Mami, aquí me puedes dejar mucho... ¿Mucha salsa? Ok. Un poquito más que Valeria porque Libby sí aguanta un poco más de chicle. Vamos a esperar un poquito a Libby. Probamos juntos, ¿sí? Ok. Aquí está. Y la mía es con bastante salsa, como debe de ser un soto. Así. Así que se vea rojo, ¿no? Mami, otra vez te va a doler la panza. No, esto no pica tanto. Parece que a mami le gusta sufrir. ¿Qué tal si se ve rojo? Muy, muy rojo. ¿Qué? Mmm. Mmm. O jabón, ¿verdad? Mmm. Es chiquioso. Sí. Ajá. Sí siento que hay salchicha dentro de todo. Así. No pica. Pica. No pica. ¿Quieres probar un poquito? Sí. Está picante. Mmm. El queso. Es gochujang. Es gochujang. Sí se siente, ¿no? La textura. Mucho más rico que una salchicha así sola. Mmm. Está deliciosa. El bebo. ¿Quiere más picante? ¿Va de bien? No. Así estoy bien. Ahora vamos a probar el topoqui. Podemos en el plato. Ok. Mira, este topo se ve igualito, idéntico a un topo normal. Ah. ¿Se ve? ¿Sabe igual? Sabe igual. Está súper chiquioso. Un poquito transparente. Un poquito transparente, pero sabe igual. No es picante. ¿No pica? Sí, pica. Mmm. Y de hecho se siente un poco más chicloso que el top normal. Sí, sí. Pero a mí me encanta. Sí, se ve chicloso. Se nota. Está delicioso. Voy a probar el de... El que tiene queso. Esta. Marino que Libyan dijo que quería probar. Mmm. Mmm. Sabe buenísimo. Me gustaría preparar más así que el normal. Mmm. Mmm. Este es para ti. Mmm. Muerda. Es súper chicloso. Así la mitad. Parece chicle, ¿verdad? Mmm. Chicle picante. Chicle picante. Este me la como yo y creo que tienes que probar este porque este sí es una delicia. Les recomiendo yo más con el queso que el normal. Mami, ¿quieres este? Ya no necesitan ir a las tiendas asiáticas para comprar el top porque ya lo pueden preparar en casa. Vamos a seguir disfrutando el topoqui y el soto con mis niñas y con Samuel. Y antes de despedir el video, la frase de hoy es, y significa este definitivamente lo tienen que intentar. ¿Está muy largo? Y conmkokébosea. ¡Muchas gracias por acompañarnos en este video! Espero que hayan disfrutado la receta. Estoy segura que disfrutaron y más cuando lo preparan. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Agua de pitaya. Agua de pitaya para este calor y por el picante. Prueba, prueba. Prueba, prueba. Prueba, prueba. ¿Y yo? También, ¿tú? ¿Qué tal? Se parece a un dulce. Sí, se parece a un dulce. ¿Está rico? Prueba. Bueno. ¿Cómo?